Domingo 11 del Tiempo Ordinario, Semana 3 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Santa unidad y Trinidad Beata, con los destellos de tu brillo eterno, infunde amor en nuestros corazones, mientras se va alejando el sol de fuego. Por la mañana te cantamos loas, y por la tarde te elevamos ruegos, pidiéndote que estemos algún día entre los que te alaban en el cielo. Glorificados sean por los siglos, de los siglos al Padre y su Unigénito. Y que glorificado con entrambos, sea por tiempo igual el paracleto. Amén. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Aleluya. Y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Aleluya. El Señor piadoso ha hecho maravillas memorables. Aleluya. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor piadoso ha hecho maravillas memorables. Aleluya. Reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabada al Señor sus siervos todos. Los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios, os custodia en la fe, para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Digno de gloria y alabanza por los siglos, en la bóveda del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. La pequeña semilla se transforma en un árbol, y ofrece cobijo a las aves del cielo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La pequeña semilla se transforma en un árbol, y ofrece cobijo a las aves del cielo. Invoquemos a Dios nuestro Padre, que maravillosamente creó el mundo, lo redimió de forma más admirable aún, y no cesa de conservarlo con amor. Y digámosle, renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Señor, tú que en el universo, obra de tus manos, nos revelas tu poder. Haz que sepamos ver tu providencia en los acontecimientos del mundo. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Tú, que por la victoria de tu Hijo en la cruz, anunciaste la paz al mundo. Líbranos de todo desaliento y de todo temor. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. A todos los que aman la justicia y trabajan por conseguirla, concédeles que cooperen con sinceridad y concordia en la edificación de un mundo mejor. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Ayuda a los oprimidos, consuela a los afligidos, libra a los cautivos, da pan a los hambrientos y fortalece a los débiles, para que en todos se manifieste el triunfo de la cruz. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Tú, que al tercer día resucitaste a tu Hijo gloriosamente del sepulcro, haz que nuestros hermanos difuntos lleguen también a la plenitud de la vida. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Concluyamos nuestra súplica con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan. Escucha nuestras súplicas. Y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.